Música Culiacán, Sinaloa, con una misa de acción de gracias en la catedral, fue como María del Mar Morales y Ordi agradeció el haber culminado con éxito sus estudios profesionales. Ella se preparó para ser licenciada en Derecho, perteneciente a la generación 2013-2018, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante la misa, estuvo acompañada por su esposo, Pedro Dayán Juárez, su hijo Pablo Emiliano Juárez Morales, sus padres, Esther Sciordia Félix y Jorge Morales Valdez, y de sus hermanos Jorge Alberto y Julisa Morales Sciordia. También sus abuelos María Luisa Valdez y Claudio Morales fueron a ofrecerle su bendición, para que siempre goce de un gran éxito profesional. María se mostró siempre sonriente en el día de su graduación, felicidades, María del Mar Morales Sciordia. Pedro Dayán Juárez, Pablo Emiliano Juárez Morales y María del Mar Morales Sciordia, Esther Sciordia Félix, María del Mar Morales Sciordia y Jorge Morales Valdez. Jorge Alberto, María del Mar y Julisa Morales Sciordia. María Luisa Valdez, María del Mar Morales Sciordia y Claudio Morales, al lado de sus compañeras de generación, en esta nota.